Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. En nuestra compañía, Juan María González San Leo. Juan María, buenos días. Hola. Juan María, Juan María. Juan María, mejor. Juan María, estupendo. Viene a presentarnos un libro de nuestros amigos de CAF, Consumidores, Consumidos, que ya el propio título nos da un poquito pistas por donde va. Hablas de jóvenes, consumidores y consumidos. La misma raíz de la palabra, pero significados diferentes. Exactamente, muy diferentes, sí. Lo primero de consumidores es que los jóvenes empiezan a ser jóvenes realmente cuando empiezan a consumir. Es decir, a principios del siglo XX empiezan a consumir y se convierten en lo que hoy conocemos como jóvenes. Es decir, el concepto que tenemos de joven. ¿La juventud entonces antes no existía como tal? Como hoy la entendemos, desde luego no. Ni de lejos. Ni de lejos. Empiezan a existir en el siglo XVIII ya con la primera industrialización, el primer capitalismo, y luego empiezan ya a existir, fundamentalmente, a ser algo, ¿vale? Cuando se convierten en un nicho de mercado, que es a principios del siglo XX la primera sociedad de consumo que existe, que es Estados Unidos en la década de los 20. Entonces, vertebramos la sociedad de otra manera, en la que la juventud es una parcela más dentro de la existencia, pero vinculado a su capacidad económica. Y de hecho, por la misma razón, hoy existe una nueva franja de juventud, que es lo que se llaman los twins, que viene de between, entre niño, entre joven, que precisamente se han convertido en el gran nicho, en uno de los grandes nichos de mercado en Estados Unidos. Y también en Estados Unidos y aquí en España ya se han convertido y le dedico un trozo de libro a los twins. Un nuevo nicho de mercado. Y por otro lado, consumidos, porque, bueno, solamente hace falta poner cinco minutos en la televisión para darse cuenta de que se consume juventud en la publicidad, se consume juventud en cualquier tipo de programa, desde botox hasta un intento de volver a los valores y a la forma de ver el mundo de los jóvenes. Hablas también de una juventud que se siente consumida. No que consumen juventud, sino que la propia juventud está como deshaciéndose porque ya está consumida. Quedan tal vez las miguitas. Nos hemos comido a la juventud. Consumida también en parte porque los adultos les roban a los jóvenes la capacidad para crear su propia imagen en la sociedad. Efectivamente. Es decir, la publicidad, el consumo en general, nos propone unos jóvenes que realmente luego en la calle... ¿Existen? No existen. Exactamente, eso te iba a decir. No existen. Es decir, tú vas buscando ese tipo de jóvenes que ves en la publicidad y dices, pero a ver, ¿estos jóvenes dónde están? Existen, pero quieren existir porque lo que sí genera esta sociedad de consumo y ese modelo de publicidad es crear ideales hacia los que tienen. Sí que vemos a chavales, como supongo que es nuestra generación, que querían imitar a tal personaje en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de comportarse y en su forma también de consumir. Sí, pero esos ideales los crean los adultos, es decir, básicamente todo es una gran estrategia de marketing a fin de cuentas. Incluso la propia imagen de la juventud la crean los adultos según un peculiar plan de marketing, digámoslo así. Sí, sí. Y los jóvenes básicamente lo que hacen es intentar adaptarse a ese modelo de juventud que realmente se les ha prefabricado anteriormente. O sea, que hemos creado un concepto juventud consumista. Hemos creado un contenido, efectivamente. Pero ¿seguimos sin contar con la juventud para crear ese concepto? Con la juventud como tal, la verdadera, la que está ahí en la calle tomándose un café, con esa se cuenta poco. ¿Cómo es esa juventud, Juan María? Esa juventud que está en la calle tomando un café, saliendo indignándose, buscando trabajo, no haciendo nada, estos famosos ninis y demás. ¿Cómo es la juventud en realidad? Menuda preguntita, ¿eh? Menuda preguntita. Así, cortito, cortito. ¿Cómo es esa juventud? Pues en primer lugar, en el Estudio Jóvenes Españoles 2010 de la Fundación SM, se les pregunta a los jóvenes cómo sois. Y de ahí viene, o bueno, yo ya tenía la idea antes, pero de ahí viene en parte este libro. Lo primero que dice es somos consumistas. Lo segundo que dicen es somos rebeldes. De ahí viene el cuarto capítulo del libro que intenta conjugar esos dos elementos. Que parecen ir reconciliables en el principio. Efectivamente, porque si dices soy consumista, significa básicamente participo de los valores y de las metas que me propone mi sociedad. Si dices soy rebelde, estás diciendo básicamente voy en contra de los valores y de las metas que me propone mi sociedad. Con lo cual ahí hay algo que no funciona. El consumista rebelde ya es un pollón de no temes. Exactamente. Pero claro, el consumismo necesita rebeldes. Porque el rebelde es el que coge y se cambia constantemente de moda y se cambia constantemente de forma de vestir. Lo que Sigmund Bauman llama tan apropiadamente, que se está haciendo de oro el tío, de sociedad líquida. La sociedad líquida que está constantemente cambiando. Eso es la rebeldía hoy en día y la rebeldía está perfectamente trazada en planes de marketing para que el joven se haga rebelde, esté constantemente cambiando, esté constantemente fluyendo. Y el rebelde o indignado se convertirá en casta con el tiempo, si lo trasladamos a la política. Eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos. Hablabas de lo que se definían, de fundamentalmente consumistas y rebeldes. Y hablábamos de esa rebeldía también como un producto de marketing. Insisto, ¿hay jóvenes auténticos? ¿Qué es ser un joven auténtico? Porque la rebeldía sí que parece que es algo con natural a la juventud, pero esta rebeldía planificada, como todos nos resistimos a pensar que nos ha pasado a todas las generaciones en cualquier momento, todos pensábamos que lo nuestro sí que era de verdad, nosotros sí que íbamos a cambiar el mundo. Ese tipo de cosas todavía siguen planteándose como ideales o ya están un poquito más tamizados por una realidad que te convierte en, no te voy a decir en un ser más plano, porque no quiero juzgar a la juventud actual. Pero sí como una persona menos, es que no sé cómo decirlo, no sé si menos capacitada o con menos voluntad para plantearse determinadas cosas. A ver, yo creo que lo de la juventud es rebelde por naturaleza, la juventud yo creo que no es nada por naturaleza. Es decir, de hecho, hay que creer poco en la naturaleza, la naturaleza en gran parte, no toda, pero en gran parte es una construcción social. La imagen de la juventud por naturaleza como rebelde es un mito creado por los adultos. La generación de los 60, del 68 del mayo francés, de la Sorbona y todo este tipo de cosas, realmente fagocitó toda la imagen juvenil. Y todavía nos queda esa imagen de los jóvenes pegando gritos, etcétera, etcétera. Una imagen que se ha repetido en las manifestaciones de la guerra de Irak, bueno, antes de eso en las manifestaciones del 07, en las universidades, después en el 15M. Bien, ¿realmente los jóvenes son rebeldes? Pues no. Si cogemos los estudios de la Fundación SM y vemos en qué piensan diferente los jóvenes de sus padres, de hecho, la familia, que es un gran valor de los jóvenes, un valor muy importante, y no solo porque mamá planche o porque mamá siga haciendo la comida, sino porque realmente se apoyan cada vez más en su familia, confían más en su familia, valoran más la familia. Si preguntamos en qué se diferencia el pensamiento de los padres del pensamiento de los hijos, realmente nos damos cuenta de que a lo largo de los años, en los diferentes informes SM, se ve que cada vez piensan igual, más parecido, ¿de acuerdo? Entonces, una juventud rebelde en ese sentido no existe, o por lo menos quien la quiera encontrar, la encontrará, pero básicamente está explorando un mito, ¿vale? El 15M sí, pero bueno, como decía Santo Tomás de Aquino, a veces el pecado es no indignarse, o el pecado es que no haya ira, ¿vale? Y evidentemente los jóvenes, vamos a ver, los jóvenes hoy en día ven que les han robado el futuro, es que se lo han robado. Hablamos antes de la ruptura del pacto social con los jóvenes, de eso de tú estudia, no te preocupes, cuando acabes tu formación tendrás una casa, tendrás un trabajo. Que también tiene que ver mucho con la sociedad, con la sociedad de consumo, es decir, la sociedad de consumo, la sociedad de bienestar, propone al joven, tú estudia, trabaja, sé bueno, ¿vale? Y luego nosotros te vamos a dar una familia, bueno, nosotros no te vamos a dar una familia, pero te damos la, exactamente, las bases, te damos las bases para... Para que tú construyas ese futuro que también... Formar una familia, exactamente, formar una familia, tener tu casita, tener tu trabajo, con un buen sueldo, con un sueldo por lo menos que te dé para vivir. Ese pacto se ha ido al carajo. Y ahora entonces el joven, es lo que te estaba diciendo antes en el café, como te dices, la anécdota esta del chico en Galicia, que le dicen, bueno, tienes que venir a una mesa presidencial en las últimas elecciones europeas. Y entonces el chico dice, no voy, no voy. Entonces fue la Guardia Civil y tal, y el chico dijo, no, vamos a ver, yo llevo mucho tiempo en paro. Pero, ¿qué me habéis dado vosotros para que yo ahora tenga que ir a una mesa electoral y ponerme ahí para vosotros? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Es decir, el pacto se, efectivamente, el pacto se ha roto. Pero sí parece novedoso. Esto es muy novedoso, sí, porque además probablemente da pie a algo a lo que no estamos todavía acostumbrados, que es un nuevo concepto y una nueva forma de ver la juventud. Efectivamente. Ya la juventud, es decir, el concepto de juventud que tenemos, te lo he dicho, el mito este de los 60, la juventud como consumo, etc., etc., que lleva un siglo vigente, yo creo que está llegando a su fin. Y está llegando a su fin precisamente por esa ruptura del pacto social. Es decir, ya no hay yo te doy, tú me das. Con lo cual, ¿por qué te voy a dar yo a ti? ¿Por qué me voy a comprometer socialmente? ¿Qué me da la sociedad? Yo me quedo con mi familia, me quedo con mis amigos, ¿qué es lo que realmente me importa? Y el resto, bueno, pues, da igual. Para un sociólogo como tú, este fenómeno de ruptura y de cambio de concepto, de modelo, no solo de juventud, me atrevo a decir, de sociedad, tiene que ser apasionante. Sí, por supuesto. Es decir, estos años, para mí, yo conocí, yo tuve un profesor en Alemania, yo estuve tres años estudiando en Heidelberg, yo tuve un profesor en Alemania que el tío, bueno, el tío era impresionante, era, bueno, yo creo que uno de los mejores profesores que he tenido. Y el tío dijo, yo me voy a Israel a vivir. Y todo el mundo le dijo, pero bueno, ¿y eso? Dice, sí, sí, yo ya he estudiado hebreo, lo estudió en seis meses. Y dice, claro, la gente le preguntaba, ¿por qué te vas a Israel a vivir? Y dice, porque un sociólogo, porque para un sociólogo Israel es un auténtico paraíso. Bueno, pues, la sociedad de estos últimos años, para un sociólogo, para mí y para los sociólogos que yo conozco, amigos míos, es un auténtico paraíso. Es decir, estamos presenciando cambios que a lo mejor los vemos como algo natural y los jóvenes en el futuro los van a ver como algo natural porque han crecido en ellos. Sin embargo, para gente de nuestra edad no son algo natural, es algo fascinante para su estudio, para su análisis, para su debate. Debatir por qué está sucediendo lo que está sucediendo, por qué está sucediendo lo de Podemos, por qué está sucediendo... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Entonces, para un sociólogo, efectivamente, es un reto. Y podemos advertir en pinceladas, cuando menos, algunas claves de ese cambio que se está dando, de esa futura configuración de la juventud. Todavía estamos en pañales. Yo intento esbozarlo en el libro, en el nuevo libro que estoy escribiendo ahora, pero básicamente es un cambio en el sentido de una estrategia de enroque sacada del ajedrez. El rey se protege frente a la sociedad, el joven se protege frente a la sociedad. Vuelven otra vez las relaciones, digamoslo así, orgánicas, es decir, en el sentido de ya no más sociedad, en el sentido amplio y no más utopías. El siglo XX ha sido el siglo donde han fracasado prácticamente todas las utopías. Todas ellas. A mí me hace mucha gracia, es que es así, me hace mucha gracia cuando dicen, es que los jóvenes no tienen valores o no tienen utopías o no son revolucionarios. Pero vamos a ver cómo van a ser revolucionarios los herederos del siglo XX. Es decir, el marxismo era una utopía, fracasó. El nacionalsocialismo también era una utopía, ahora mismo lo vemos como una brutalidad. Pero era una utopía en su momento. La generación del 68 era una utopía. La generación del 68 que pedían paz, amor y todo eso, ahora mismo están dirigiendo bancos y están dirigiendo gobiernos. Y nos están llevando por el camino que nos están llevando. Entonces, pedirles a los jóvenes hoy, hey, chicos, vamos, vosotros tenéis que ser los que tiráis del caco. ¿Por qué? Sin embargo, luego aparecen personajes y ahora ya nos metemos en el ámbito, si quieres, puramente religioso, que yo creo que no es así del todo. Personajes como el Papa actual, como Francisco, que cambia el chip, cambia el modo de entender lo que debe ser la figura y de repente se convierte en un atractivo y en un ejemplo para centenares de millones de personas o miles de millones de personas. Y para los jóvenes. Y también para los jóvenes. Porque están viendo que el supuesto rebelde no es precisamente un joven de edad, sino que es una persona que está en la cúspide del mayor poder, si podemos hablarlo así, que haya existido en la historia, al menos en cuestión institucional. No hay otra institución que haya perdurado en el tiempo con tanta influencia como la iglesia católica. Entonces, el hombre que está en la cúspide de repente es el que está dándole una patada al sistema. Todo esto entre comillas. Pero, bueno, sin tantas comillas. Entonces, curiosamente cuando estás alejándote de esas utopías, porque te han engañado, porque nos las han robado, porque se han muerto, como la queramos llamar, surge una persona, surgen personas, tampoco hay muchas, pero surgen personas como Francisco, además arriba. Cuando estamos alertando contra los poderes establecidos, justo desde arriba sucede esto. ¿Cómo afecta? ¿Y cómo lo veis? ¿Cómo lo veis tú como ciudadano, pero también como tu ética zodíaca? También tiene que ser un bombazo analizar a este hombre. Sí, desde luego. Vamos a ver, en los debates de clase, a mí me gusta mucho debatir en clase, siempre que se habla de religión, se habla de las creencias, evidentemente, se habla de la iglesia, se hablan como dos cosas muy diferentes, es decir, Jesucristo sí, iglesia no, lejanía de la iglesia, la iglesia no nos convence, etc. Y siempre se pone, o por lo menos yo últimamente siempre estoy viendo que se pone el pero del nuevo papa. La pregunta es, porque a mí me fascinan los años 60, para mí los años 60 es un momento muy parecido a este en el sentido de grandes convulsiones. ¿Hubiesen sido posibles los años 60 sin Juan XXIII, sin Fitzgerald Kennedy, sin Khrushchev? ¿Hubiesen sido posibles sin esos grandes momentos? Vale, date cuenta además de que en estos momentos tenemos grandes esperanzas, es decir, el papa Francisco, pero también tenemos grandes decepciones. Y esto es importante, porque Obama es una gran decepción. Probablemente esa es la diferencia con los años 60. Exactamente, en los años 60 había un joven idealista, yo lo vi en mi padre, mi padre hablaba de John Fitzgerald Kennedy como el modelo de toda una generación. Hoy en día existen grandes figuras, pero también existen grandes contrafiguras. Y el ejemplo de Obama es una de ellas. Es decir, el ejemplo de Obama es otra vez, una vez más, nos hemos emocionado, nos hemos ilusionado. Le han dado el Nobel de la Paz enseguida. Le han dado el Nobel de la Paz y el tío están tirando bombas. Realmente se puede uno fiar de los políticos, se puede uno fiar de la sociedad, si ha avanzado un personaje como Obama. El papa Francisco tiene por delante retos muy importantes, muy difíciles además. La iglesia se resiste a los cambios. Pero puede, en relación con los jóvenes, puede tener un papel fundamental. Porque ya lo está teniendo. Porque muchos jóvenes que la iglesia lo ven como todo un bloque, porque los jóvenes, ese es un problema de los jóvenes, que las instituciones, y la iglesia no es una excepción en este sentido, la ven como un bloque. No ven matices, no ven contornos, no, no, es un bloque. Claro, en ese bloque, la figura de Francisco es algo que va, yo creo que puede cambiar mucho la visión de los jóvenes sobre la iglesia. Hay un momento en el libro, y volvemos a ver el entroncado con esto, que es, hablas del consumo de la identidad. Yo creo que viene bien por lo que estás comentando. Estamos en una, ante una juventud sin identidad propia, o sin criterios más allá de los blancos y los negros. A mí es una cosa que me preocupa a nivel sociedad, no solo a nivel juventud. Que en la política lo vemos, el que está conmigo está contra mí, buenos, malos, no hay matices, no hay grises, no hay tonalidades. Esto se vislumbra también en la, en esa identidad de la juventud y más allá. De cara a ver el futuro, hay esperanzas de que podamos no tirarlo todo por la ventana, porque a lo mejor hay muchas cosas de las que criticamos que valen. No cambiarlo todo, sino encontrar ese momento de matiz, que la revolución en sí no sea una revolución que arrase con todo. Yo soy de la opinión de que en los matices está la salvación. Es decir, ver, vamos a ver, hay veces que yo soy un poco estricto cuando juzgo, por ejemplo, una película o una canción o algo, me dicen, para gustos los colores. Es decir, a ti te puede gustar y a mí no. Una de las cosas que a mí me gustan de una película es cuando los blancos y los negros no están bien claros. Es decir, cuando el bueno no es tan bueno, ni el malo es tan malo, ni las cosas son tan simples. Cuando no se le pone a John Wayne el gorro blanco para diferenciarle. Exactamente, para diferenciarle bien, tal y todo esto. Bien, en las pequeñas diferencias, en los pequeños matices está la salvación en el sentido que yo lo estoy utilizando. Me refiero a que precisamente de ahí van a salir identidades nuevas de jóvenes. Ahora mismo estamos, la verdad es que ahora mismo, antes he dicho que es un momento fascinante para los sociólogos, para la sociología en general. Pero yo creo, es mi opinión, que ahora mismo los sociólogos tendremos que estar callados. Porque, vamos a ver, en los medios de comunicación se nos pregunta mucho por el futuro. Yo siempre digo que un sociólogo no es un futurologo. No tenemos una bola de cristal donde podamos ver qué es lo que va a pasar. Y en estos momentos de cambio creo que se dicen muchas tonterías. Deben ser más analistas del presente. Se dice que los jóvenes no tienen identidad propia, se dice que los jóvenes no tienen valores, se dice que los jóvenes se quedan en su sofá, tal. Vamos a ver, en los matices está el futuro, ¿de acuerdo? Es decir, los jóvenes se quedan en el sofá, pero. Los jóvenes tienen una identidad muy difusa, pero. Y todo esto está cambiando hacia esos peros, ¿vale? Y invítame dentro de tres años y volvemos a hablar. A ver si seguimos aquí. Seguro que sí, seguro que sí, ya verás todo. Seguro que sí. Hay una imagen, que es la de la portada, que no es responsabilidad tuya, pero que yo creo que define bastante bien lo que querías contar en el libro. Hay que agradecerlo al equipo de diseño de CAF, que la verdad es que han hecho un libro, como tantos otros, maravilloso. El ratón, el ratón dando vueltas en esta rueda. Pues el ratón dando vueltas es una cosa que tendría que haber pensado que a mucha gente no le gustan las cobayas, los ratones y todo este tipo de animales. Porque hay mucha gente que mira la portada y dice, ¡ah! ¿Qué es esto? Pero básicamente es eso, es la idea de consumidores, es decir, los jóvenes consumen, los jóvenes son a través del consumo, proyectan su identidad a través del consumo, se proyectan en los demás y entienden a los demás, la sociedad, los grupos, los diferentes estilos, a través del consumo. Y al mismo tiempo ellos son consumidos por la sociedad como algo que no son, o con una imagen que no tienen el derecho de perfilar. Entonces, efectivamente, esa es la rata que está constantemente moviendo la rueda. Y lo que a mí me gustaría saber es qué hay detrás de esa rueda, es decir, qué motor está haciendo girar, quién está ganando con la energía que sale de esa rueda y cómo funciona realmente todo ese engranaje. Eso es lo que me intento, en lo que me intento meter en el libro. Pues si no es en unos meses, en unos añitos, seguro que vamos a estar aquí para poder debatirlo. Juan María, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder charlar de estos temas y habrá tiempo, espero, para seguir haciéndolo. Juan María González Sanleo, consumidores, consumidos, de Editorial CAF, cómprenlo, desde aquí se los recomendamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un placer. Y a vosotros, pues os esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días. Gracias.